Música Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Esta vez vamos a hacer una carrerita de Lucky Vlogs Si queréis una segunda parte en la que hagamos los otros dos caminos Podéis dejar un buen like y si vemos el apoyo lo haremos Así que bueno, vamos a ello Bueno, vamos a empezar, voy a empezar yo, venga Hay que, lo pego, lo pego encima, lo pego encima Vale, bien, bien, tranquilo, tranquilo, tranquilo Venga, dale tu primero, a ver si te da suerte Dale tu primero, cambia el orden Era, era eso, mira, mira, mira Vale, vale, tranquilo, sigues Mira Vale, vale, vale Tintes Tintes ¡Oye! ¡Pop! ¡Pop! Que te caliento, ven, ven, ven Oh my god, esto va a ser épico, papus ¿Cuál es vos? Dale, 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 cántalo, cántalo ¡Puça! ¡Ve! Pero, que si el espejo me calienta Bueno, no puedes salir de tu carnet, no puedes salir de tu carnet, amigo ¡Olevo, olevo! ¡Ole! ¡Mama, no me toca! ¡Iba por ti, iba por ti! ¡Prim, le doy yo, que me toca, me toca, me toca! ¡Vale, dale, dale! Vale, ahorita, 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 chill ¡Otra vez! ¡Otra vez no! ¡Me voy! ¡Pues casi! ¡Pues casi te salvas, eh! ¡4-0, me doy 4-0! ¡Ole, yo, le doy yo! ¡Ooooh! ¡Que salto! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡No! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡No! ¡No! ¡Me ha llegado hasta a mí, tú, la explosión! ¡Siguiente, siguiente! ¡¿Qué es esto?! ¡No, que es bueno! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No me vengan que salga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguimos! ¡Seguimos, seguimos! Bueno, hay que ratear, esto me lo llevo, es un bloque más Vale, pues me lo llevo yo, esto ¡Vale, vale! ¡Me meto dentro, eh! ¡Con un par! ¡Con un par! ¡Con un par! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Comida! ¡Que sale comida! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vale, otra vez! ¡Vale! ¡Vale, otra vez! ¡Pero retrocarles! ¡Trofarmeas! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Intenta tirarle algo que detectaste tú en el segundo! ¡Vale! ¡ neitherfoc commissioned! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, este es tuyo! ¡Sí ya! ¡No! ¡Increíble! 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 ¡Ojo! ¿Qué pone? ¡Una, no, no! ¡Lleva lejos, lleva lejos! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay! ¡Ay! Pues ahora rompo el otro, de otra suerte ¡Ay, voy, voy a poner el otro! ¿Y el otro? ¡Ay, lo tienes, aquí, aquí! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Abro, abro! ¡Abro, abro! ¡Me abro! ¡Bueno! ¡800 libros encantados! ¡Vamos! ¡Por tu río! ¡No veo! ¡Adiós! ¡Abre! ¡No lealo! ¡Me estoy cargando murciélago sin querer! ¡Se lo atoró un arco! ¡Tú, que no me tires un que, joder! ¡No, no, que te lo he dejado ahí! ¡Tú! ¡Vamos! ¡Venga, seguimos! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Toma, Pablo! ¡Le doy yo, le doy yo! ¡Vale! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ten, empía los pantalones! ¡Espía los pantalones, te los doy! ¡Que yo ya! ¡Que me han dado dos! ¡Va, ti! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! 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 ¡ split, que me duele, que me duele! ¡Jo, que me duele! ¡Cuidao, bebé! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Vale, se ha quedado por vivir volando! ¡S ha quedado por vivir volando, se ha quedado muy.. ¡S ha quedado jugando! ¡Se guiamos! ¡Seguimos! Seguimos Seguimos Hay que seguir Hay que seguir Le doy Le doy Dale Le doy Le doy Le doy Las hermanas pueden romperlos Atacar Bueno 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 No le doy Le doy Le doy Le doy Ni slime ni leche Que viene Que viene Que me vienen los slimes Que bueno parecido 800 Que bueno Sigo Que es esto Van una espada Tengo una espada Lukey Yo también Dale 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 Otra vez Esto ya es manía Espada Lukey 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 Me han calentado ¿Eh? Lukey Lukey ¿Sabes que es lo gracioso? Que el bicho ese En pacífico Viene así El caballo Volando Bueno Le doy Yo ahora Para delato Vale Un arco Un arco Lukey Un arco Lukey Un arco Lukey 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 A ver A ver A ver Coloca Dale 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 Coloco Inventario Un momento Un momento Ahora le damos Pero con todo Como me estoy pillando Chaval Inventario Con la Seguimos Con la Con la Vale Mira Abro Este Nada Pues abro El siguiente También Nada Abro El siguiente Vale Perfecto Ya me he hecho El lacha Te toca Ya pero Tengo la Lukey Pero si tienes Una mazana De noche Damela Damela ¿La tienes detrás? ¡Ostias! Ah Increíble Dale De seguido Como yo Mira yo Mira yo Como he hecho Todos de seguido Toma Bloque Oye espera Juego estáctico Juego estáctico Conejo Un conejo Sigue 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 Seguimos Pero mira Hay diamantes Yo no tengo diamantes Pero no tengo Un hacha El vino Tres Vale Pues seguimos Hasta que tengo diamantes Sigo ¡Hostias! Escúchame Esta muerte No te cuenta ¿Eh? Está muerto Yo también Aquí ha muerto Un corazón La tuya Sí La mía No cuenta No cuenta Que nos podemos lanzar Cosas Pero había que verlo Que me lo roba No me robes mis cosas No, no, no Vamos que una basura Ha sido increíble ¿Qué es lo mío? ¿Qué es un cubo? El cubo es mío ¿Dónde está mi lucky? Aquí Me falta mi lucky arco Aquí A mí me faltan los pantalones Y creo que un cubo Vamos, vamos Seguimos, seguimos, seguimos ¿Qué pasa? Sigue ¿Y los pantalones? ¿Qué pasa? Sigue Seguimos ¿Quién quiere pantalones? ¡Puedo romper más! ¡Otro! ¡Lo puedo! ¡Hostias! Menos mal Bueno Vale ¿No te dio mate? Pues para mí No te pico Para picarlo Vaya Antes había uno No, pero no era de hierro No era de hierro Seguimos, seguimos Hay que ponerse encima Hay que ponerse encima, eh Uy 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 Pues te robo el vigo Esto se pica Seguimos, seguimos ¡Hostias! Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? ¡Hostias! ¡Cordia! ¡Uy! Seguimos, seguimos Ven pa' acá, ven pa' acá Deja el slime, déjale el slime ¡Vamos! Sigue, sigue, sigue ¿Pero cómo seguimos? Tú no te lo piensas Mira, me subestima, me subestima Este me va a dar la suerte Mira Por abajo Este es el de abajo Mira, esto suerte Vale, vale Perfecto ¿Cómo subo? El de abajo, el de abajo ¡Joder! 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 Vale, seguimos, seguimos, seguimos ¡Aaah! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Pero si me siguen Slimes! ¡Ayuda! ¡Da igual! ¡A mí me siguen Creepers! ¡Sin cosas, eh! ¡Ah, sí te has pillado! ¡Tienes hierro! ¡No! ¡No he pillado nada! ¡Cómo que no, mi hierro! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que yo no he pillado nada! ¡Sin cosas, sin cosas! ¡Toma! ¡Abro, abro, abro! ¡Qué pasó! ¡Oye, arco, abro! ¡Dame flecha, dame flecha! ¡No tengo! ¡Si no tengo ni pa' mi arco! ¡Toma, toma, toma esto! ¡Aaah! ¡Hijo de... ¡Me lo ha devuelto! ¡Me lo ha devuelto! ¡Dónde estoy! ¡No veo nada! ¡Vio ahí! ¡Qué, Luki! ¡Qué suerte tengo! ¡Oh, es que comida! ¡Qué comida! ¡Ay! ¡Una tarta y todo! ¡Una tarta! ¡Porque eres un lobo, tú! ¡Es verdad! ¡Qué es esto! ¡Que es invisible! ¡Ay, un caballo! ¡No, por lo, por lo! ¡Seguimos, seguimos! ¡Atento, atento! ¡Tú, atento! ¡Dónde estoy! ¿Qué está pasando? ¡No sé! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Te toca! ¡Tengo cuatro hileras más de corazón! ¡Abro, abro, abro! ¡Vale, nada! ¡Mira, abro otro! ¡Bueno, bueno! ¡Abre, abre! ¡Que ven todos! ¡Tengo un regalo pa' ti! ¡Te toca! ¡Toma! ¡Una llama! ¡Y un conejo! ¡Un minicón! ¡Toma! ¡Esto no cuenta! ¡Esto me lo has puesto tú, cabrón! ¡Por eso, por eso, por eso! ¡Eso no cuenta! ¡Dale, dale, dale! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame que me mata! ¡Que me mata! ¡Muere! ¡Abro, eh! ¡Ay, lobos! ¡Roy al canin! ¡Dale, abre otro, abre otro! ¡Está con la de villague! ¡Abre, abre! ¡Abro, eh! ¡Uy! ¡Abro, ayúdame yo! ¡Atecto! ¡Esto me va a dar la victoria, eh! ¡Atecto! ¡Para, joder! ¡Deja de spawnear cosas, coño! ¡Un cofre! ¡Madera! ¡Host... ¡Qué, qué! ¡Vale, le doy! ¡Hostias! ¡Eee! ¡Oy! ¡Qué mal control, eh! ¡Ay, no! ¡Lole! ¡Dos de dos, eh! ¡Llevamos! ¡Madre mía! ¡No tengo suerte ni para atrás! ¡Dale, dale, dale! ¡No, eh! ¡Guau, guau, guau! ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Le doy? Vale, perfecto. ¿Siguiente? ¿Quieres una Lucky Potion? ¡Ostio, qué guapo! ¡Así tengo una suerte! ¡Pero, haki, Lucky Potion! ¡A ver si hay suerte! ¡No, no, no! ¡Dale, dale! ¡Tómatela, tómatela! ¡Voy, eh! ¡Me tomo las Lucky's! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, dale, siguiente! ¡Vale, siguiente! ¡No, caballo! ¡Ay, qué rápido voy! ¡Pues nada! ¡Dale, siguiente! ¡Dale, dale! ¡Uy! ¿Qué? Seguimos Pues al siguiente Vale, lo rompo Lo rompo Seguimos, ¿eh? Hay que dar palpú Esa es la encantamiento, la ponemos Perfecto Vale, 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 me la juego Ni moneda ni leche, es la moneda para afuera Vale, vale Te la he llevado, ¿eh? Poderío Oye Oye Mesa, usa la manzana Siguiente, ¿vale? El Lucky Bow este ¿Eh? Me ha toco el Lucky Bow Dale, dale, dale Una tarta Cosas de madera Perfecto, siguiente ¡Voy, eh! ¡Mira, lo voy! ¡Oh, eh! ¡La ruleo, eh! ¡Ruleamos! Perfecto, mira, mira, mira Siguiente, siguiente, mira, va con la hecha ¿Qué? ¡Hostia! Pero cuánto va metido, que mate dos golpes el conejo asesino ese El conejo Nada, 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 te salvas con la noche ¡Luego! ¡Que me mata el conejo! ¡Me da un corazón! ¡Me da un corazón! Toma, toma, toma eso Vale, 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 dale, dale, dale Un palo, guau ¿Y otro? ¡Ay! ¡Ay! Vale, le doy Vale Vale, vale ¡Voy, eh! ¡Ah, el conejo! ¡Ay, me está cerrando! ¡Que me mata el conejo, asesino! ¡Que me mata! ¡Que me mata el conejo! ¡Va a matar el conejo! ¡Me mata, me mata el conejo, asesino! ¡Va a matar el conejo! ¡Ya sé si... ¡Ya sé si... ¡Seguimos! ¡Otro! ¡Otro conejo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Le voy a la caja, eh! ¡Dale! ¡Yo me voy! ¡Ah! 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 Vale, vale, me hago estos ¿Vale? ¿Nada? ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Avoy! ¡Avoy! ¡Que me matan! ¡Me 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 matan! ¡Que es esto! ¡Que es esto! ¡Ah! ¡Son doscientos! ¡Muerto! ¡Me han gastado mis manzanas! ¡Pero bueno! ¡Ha sido por una buena causa! ¡Uno bueno y una bueno! ¡Vale! ¡Dale, dale, dale! ¡Un momento! ¡Me han dado dos cubos! ¡Tillamos lava! ¡Y! ¡Tillamos lava, eh! ¡Vamos, vamos, vamos, eh! ¡Ponte encima! ¡Ponte encima! ¡Con un par! ¡Con dos huevos! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Le doy, le doy, le doy a este! ¡Abró el otro! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Nos quedamos al lado! ¡No, no! ¡Nos quedamos aquí! ¡Atención! ¡Nos atendemos en consecuencia! ¡Con un par! ¡Luego podemos correr si debemos terter! ¡Corre! ¡Corre! ¡Adiós, me fallita! ¡Vamos, nos hemos salvado! ¡Vale, vale! ¡Le doy, le doy! ¡Le doy, le doy! ¡Vétete adentro como yo! ¡Vétete adentro como yo! ¡Vamos! ¡Hostias! ¡No! ¡He vivido, he vivido! ¡He vivido! ¡Madre mía! ¡Vale, le doy, le doy, le doy! ¡Joder! ¡No puede ser! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡No! ¡Que no me deja! ¡No me deja! ¡Ya está! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Seguimos, eh! ¡Siguiente! ¡Me cago en la gente! ¡Cómo estás! ¡Siguiente! ¡Nada! ¡Le doy otro, le doy otro! ¡Me cago en todo! ¡Y yo! ¡Está Bob! ¡Está Bob! ¡Bob esponja! ¡Que no me deja! ¡Ya está! ¡Está Bob el escalador aquí! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡Bátalo, bátalo! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡No puede salir! ¡No puede salir! ¡Está siendo hernido! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Pégate, pégate! ¡Pégate, pégate! ¡Vale! ¡Con un par! ¡Ahhh! ¡Deben tener empujón! ¡Vuelvo, vaca! ¡Esto es a la vez! ¡Esto es a la vez! ¡Cuento! ¡Subo! ¡Dale, dale, dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Well! ¡There's your problem! ¡Siguiente! ¡Un palo! ¡Con dos huevos, eh! ¡La de antes, la de antes! ¡Alaísimo! ¡Ahhh! ¡Uuuh! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Entramos! ¡Qué metálogo! ¡Vale! ¡Venimos por aquí! ¡No puedo entrar, eh! ¡Vale, sí puedo! ¡Entramos! ¡Y seguimos! ¡Lompemos el primero! ¡Otro palo! ¡¿Qué es esto?! ¡Enlacha, enlacha! ¡Mira! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Está de adelante! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Pero no tengo comida! ¿Tienes comida? ¡Oh! ¡Un bloque de disparate! ¡Toma comida! ¡Toma! ¡Una azada! ¡Una azada! ¡Una azada! ¡¿Qué quieres que...? ¡Lompemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Se calienta! ¡Ven! ¡Que me da por...! ¡Ya estoy, ya estoy! ¡Oh! ¡Vale! ¡Siguiente! ¡Vale! ¡Seguimos! ¡Voramos! ¡Y si te tiro a eso, vil potion! ¡Una azada! ¡Los habilidades a cinco minutos! ¡Debilidad! ¡Debilidad! ¡Cuatro! ¡Los habilidades a eso! ¡Dale! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Toma, patín! ¡Toma! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Sigue, sigue! ¡Sí, joder! ¡Mira, mira! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No te pares! ¡Y paramos! ¡Derrubleamos, eh! ¡Venga, tú doble lava! ¡Sal de ahí! ¡Que sale, que sale, dice! ¡No sale, no sale! ¡Le matamos! ¡Le matamos! ¡Le hay debilidad! ¡Le hay debilidad! ¡Me está poniendo fin! ¡Me está poniendo fin! ¡Pégalo! ¡Ahora mismo tiene debilidad! ¡Veatro! ¡Me mata! ¡Veatro! ¡Me mata! ¡Vale! ¡Jala ahí, dame, hombre! ¡Llegamos! ¡Yo sigo, sigo con un par! ¡Delante de vos! ¡Vale! ¡Otro! ¡Oh! ¡Un pescado! ¡¿Qué es esto?! ¡Un maldicar! ¡Ey! ¡Que me pega! ¡Ve pa' acá! ¡Estoy dos corazones! ¡Vale! ¡Se va, se va! ¡Vale! 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 ¡Oye, tío! ¡Otra! ¡Otra en la lava! ¡No! ¡Que viene! ¡Bom! ¡Bom! ¡Vale! ¡Tiene que estar un poco fuerte en la lava! ¡Vale! ¡Vale! ¡Siguimos rompiendo! ¡Vale! ¡Rompe! 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 ¡Corre! ¡Uy! ¡Anderpearls! ¡Y rompemos! ¡Uy! ¡Rompe! 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 ¡Vale! ¡Desencantamiento! ¡Perfecto! ¡Ey! ¡Vale! ¡Atento! ¡Con un par! ¡Vamos! 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 ¡Rompe! 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 ¡Pero si es el mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡El mío! ¡Seguimos! 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 ¡Vale! ¡Rompe! ¡Rompe! ¡Ay! ¡De que lo puedes usar! ¡Seguimos! ¡Ya! ¡También! ¡Ja! ¡Mira cómo sigo! ¡Toma! ¡Unos gatos! ¡Toma! ¡Flechas! ¡Aaah! 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 no pe todos no pe todos no pe todos no se que no se que que esta dejando me soy loco como te salga y dinamita valiste valiste vale me queda mi el ultimo me queda mi el ultimo lo abro eh lo abro es vamos y acabamos la carrera bueno hasta aqui el video de hoy espero que os haya gustado si vemos muchos likes y muchas visualizaciones haremos estas dos y otros mapas espero que os haya gustado dejad un buen like y adios adios